hola muchachos como están reciben un corda de salud de parte de bracelet 503 bueno en este día quisiera hacer un pequeño review de cómo configurar la voz con el l l 1 y r 1 del del samsung rock phone espero que les guste cualquier teodita preguntito me pueden preguntar yo no soy un jugador profesional tal vez en en teléfonos ni mucho menos computadora pero pues me divierto mostrándoles esto y me gusta que sepan ya que a veces este pues he buscado información y en español casi no las tiene visto nomás algunos review en inglés y pues me ha ayudado bastante y quisieran mostrárselo a ustedes porque no buscando cómo configurarlo pero no lo decía pero yo les vengo y se lo voy a mostrar algo rapidito para que para los que tengan este teléfono no sepan o lo quieran comprar es muy bonito créame sólo recomiendo tiene unas funciones muy buenas y para juegos es lo máximo creo en teléfonos por ahorita de lo mejor bueno en este caso yo juego nada más estos juegos no pueden ver no sé si acasan a ver creo que no el enfoque está muy alta la luz pero bueno fue el alfa 9 el clásico campo allí y está todo tú dos o menos más casi dos o mucho de huerto pero bueno para configurar cómo configurar los controles de de puji mogu nos vamos a entrar el juego primero antes que todo bueno no si vamos a entrar primero el juego entramos al juego y vamos a configurar las teclas digo las los controles de los pequeños sensores que están y me salí porque le presionamos vamos a presionar vamos a configurar los con los controles que están a estos lados para ok para configurar los controles primero vamos a ir a un nuevo entrenamiento vale y en modo de entrenamiento vamos a conseguir los controles no es un pequeño review no crea que soy profesional haciendo esto jugando el teléfono nada que ver pero para poder pero vamos a agarrar un arma un maletín vamos a agarrar el estado sólo es la sensibilidad la tengo muy baja es ahora esto y que no para las meritas pero que ni tanto si esto para que primero lo que vamos a hacer vamos a entrar a las configuraciones del juego y entrando a las configuraciones del 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 para el juego vamos a ir a donde dice ese que está acá el de dice el blog no está bien lo pueden dejar así no hay problema no sé si se cansan a ver lo que acasen a ver verdad no alerta lo podemos activar este que dice acá alerta lo tenemos que tener activo para en el momento de estar jugando que no los estén que no los estén que no los estén la batería que tenemos a qué temperatura está el tener tu teléfono y los fps en este caso no ahorita no está corriendo 40 fps pero vamos a ir de nuevo acá eso lo quitamos vamos acá y vamos a ir a podemos poner un speedbar pero lo que vamos a configurar ahorita el primero son los controles que es lo que ocupamos nosotros en este caso cuando vamos a ir a acá vamos acá y aquí vamos a elegir vamos a poner el r1 lo vamos a poner cuando está la mirita que sería acá y el r1 lo vamos a poner donde está en la película no de disparo ya que estén puestos ahí ya no más lo quitan y ya tienen que estar por ejemplo mirar si presionamos este ahora cuando lo active cuando aunque aunque no me van a dar dice el site tiene que estar activo nomás se cierran ya cuando le hayan puesto en la flechita le leo el l1 r1 o dependiendo como lo quieran usted si le quiere el derecho lo quieren para apuntar o le quiero para disparar es opcional y ya le damos dejamos la palomita prendida activado y cerramos acá ya que estamos acá podemos ponerla apuntamos y disparamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ven ven ya se activa acá y luego hay una cosa muy buena también que está esta cosa este es un pequeño ventilador que está acá lo abrimos lo jalamos para acá se va a estirar y conectamos acá este ventilador lo conectamos acá le damos un poquito de presión y cerramos esto acá miren ya que esto está acá cerradito esto se va a prender este ventiladorcito se prende este ventiladorcito se prende esto se pone bien frío ahorita está bien frío se siente el vapor el aire que tira para afuera mira y acá podemos conectar nuestros audífonos y nuestro nuestro audífono y nuestro cargador para que en el momento que estamos jugando no lo esté estorbando eso acá y es muy esencial este teléfono está muy bueno la verdad créame el FPS está muy bien a mí lo que me falta es configurar la sensibilidad para poder moverme bien si ven funciona muy bien el teléfono está muy bueno siempre podemos cuidar en el speedpap creo y se nos activa optimizado ves cierra todo acá todo lo que esté allí macro eso es otra cosa podemos grabar y alguna parte que queramos grabar o podemos hacer light swing también así como pueden ver ok así como que configuran los controles ok y otra cosa ahora vamos acá a las configuraciones vamos acá abrimos nuestra barra de estos no se acercan a ver creo que se ve un poquito muy oscuro o borroso pero bueno se los vamos dando poquito a poquito espero que se mire muy bien acá tiene que la reacción de respuesta de la pantalla tiene que estar acá por lo general estándice refresh rate por lo general viene en 60 nosotros lo vamos a poner en 90 para que para que sea mejor el rendimiento del juego y podemos para que como podemos saber que nuestro juego está yendo muy bien vamos a las configuraciones de acá a esa acá y vamos hasta abajo avanzado configuraciones avanzadas no en juego perfil de juegos y le damos donde dice puji y donde dice puji tenemos que poner acá asegurarse siempre que esté en 2.96 GHz que es la frecuencia del CPU y quiero ver que más memoria cleaner eso no lo puedo mandar a pagar acá dice refresh rate por lo general viene en as a system nosotros lo vamos a poner en 90 GHz que es lo más recomendado porque este teléfono está hecho para eso si queremos si tenemos este teléfono tenemos que sacar lo mejor de él o sea tenemos que sacarlo al máximo que podamos el anti-alist lo pueden activar también para que no tengan no hay un poquito de efecto de fotógrafo de foto de como se dice de frax estamos dando mensajes mis amigos ok asegúrense esto asegúrense que esté bien esto acá eso lo pueden dejar como eso tiene que estar prendido acá as a system de ahí lo demás lo pueden dejar como ustedes gustan al igual a otro juego si yo quisiera Clash of Clans también y lo tengo también como igual que el otro podemos activar aquí las alertas para que cuando estemos jugando no nos estén cayendo ni notificaciones ni llamadas bueno llamadas sí pero las podemos bloquear mensajes whatsapp facebook todo eso se bloquea no los va a estorbar en la hora en la hora de jugar y en los gráficos yo lo pongo yo lo tengo acá así que no hay ningún problema en ultra hd y bueno yo lo tengo uso acá en colorful ya lo demás ustedes es accionar las de ustedes yo juego más con yo como juego las veces que he jugado yo juego acá con este acá juego este pero uso el de la regula nada más me siento más rápido así y siento que no me estorba pero ya es práctica yo casi no soy mucho andar jugando en teléfono pero bueno espero que les haya gustado y cualquier cosita incluso también se puede prender la luz este solo puede cambiar de colores como ustedes gusten es la opción de ustedes yo le he dejado que sea que esté cambiando de color cada vez que yo lo use claro cuando yo bloqueo el teléfono esto se apaga ves no se descarga el teléfono y otra cosa la batería de este teléfono es muy buena son 4.000 amperios son muy buenos créanme la batería dura muchísimo yo a veces lo cargo una vez al día o no lo cargo en todo un día y me jala y ok uso mucho mi teléfono es muy bueno la verdad está muy optimizado muy bien hecho el teléfono muy cómodo sus funciones están muy cómodas su volumen está muy fuerte tiene una tecnología DTS que es el sonido del audio cuando estamos cuando el momento de jugar está muy bueno la verdad créanme lo recomiendo tiene una en la cámara está un poquito baja pero nosotros no queremos cámara para trabajar no queremos un teléfono que nos que nos ayude muchísimo para jugar está muy bueno la verdad lo recomiendo ya cuando hay bajan de precio muy rápido créanme bajan de precio muy rápido yo lo compré a un precio más o menos carito pero está muy bueno el teléfono no me quejo el teléfono está muy bonito ayuda demasiado está muy chulo la verdad créanme y su sistema de enfermiento está muy buena esta placa de acá se mantiene muy fría se mantiene fría en el momento de estar jugando está muy cómodo el teléfono muy chulo la verdad me encantó y lo apoyó el teléfono el teléfono y lo agarré cuando lo abrí me encantó este bueno chicos espero que les haya gustado el video espero que cualquier cosita les haya aclarado sus dudas y o cualquier cosa me lo pueden dejar en los comentarios si algo no entendieron o o yo me expliqué muy mal espero que me comprendan no son muy buenos están haciendo todo tipo de video soy bueno soy nuevo en esto espero que si les gustó el video que les den like si no no hay ningún problema no estamos acá para ser famosos o algo así por el estilo no más es compartir una pequeña información que tal vez a mucha persona le gusta que no sepan yo busqué mucha información estaba solamente en inglés y más o menos me fui agarrando y dije oh sabes que si agarras el teléfono voy a hacer un poquito voy a hacer un video de como funciona un pequeño de sus funciones para videojuegos ok chicos muchísimas gracias espero que les haya gustado el video cualquier cosita déjenmelo saber y reciban un cordial saludo y un gran abrazo aparte de Rinslet 503 cuídense y que Dios los bendiga adiós y que Dios los bendiga les dañe y que Dios los bendiga